Y aquí estamos listas para arrancar nuestra clase de yoga del día de hoy. ¡El aplauso! Para nuestro profesor Vale Babini. Bienvenida, Vale. ¿Cómo estás? Siglos sin verlos. Han pasado siglos que volvieron. Había pasado mucho tiempo y como podrás ver, Vale, ¿alguien arrugó? No. Yo no puedo creer la vacuna. Lucas Arrugetti. Me mandaron a la cocina hoy. Lucas tiene miedo a lo que vamos a hacer. Yo dije, vamos a tener una práctica un poquito más movida. Y alguien me parece que me dejó sola. No, la próxima hacemos clariva a la cocina y luego yo la actividad. Vamos a trabajar en posturas invertidas la clase que viene. Bueno, dale. Toma, Paolo. Listo, la va a ir. Ahí te quiero ver. Lo hacemos, lo hacemos, Vale. Bueno, en este día nublado traje para que trabajemos con los saludos al sol. Habíamos trabajado la última vez que vine, que ya nadie se debe acordar, pero trabajamos una variante. Porque el sol siempre está. El sol siempre está. De las nubes siempre está y hay que saludarlo. Así que nos vamos a preparar. Dale, Vale. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a arrancar. A ver, me pongo por acá y te voy imitando. Así compartimos espacio. Muy bien. Vamos a empezar juntando los pies. Soltá tus brazos al costado del cuerpo. Vamos a cerrar un poquito los ojos. Siempre en la práctica buscamos cerrar los ojos para ir hacia adentro y poder tener ese contacto con uno mismo, con una misma. Entonces, busca separar los dedos de los pies, el balanceo hacia adelante y hacia atrás. Y vamos a imaginar como si pudiéramos enraizarnos con las plantas de los pies en el suelo. Y el tope de la cabeza que busca crecer hacia lo alto y el tope de la cabeza que busca crecer hacia lo alto. Acomodamos un poquito la pelvis, llevando el hueso púbico hacia adelante. Y realmente percibiendo el alargue de la columna hacia lo alto. Entonces, al cerrar los ojos, simplemente nos tomamos algunas respiraciones profundas por nariz. Sobre todo exhalando. Es importante exhalar, porque exhalar es sinónimo de soltar. Mientras más logremos soltar, más posibilidad de que venga lo nuevo. Entonces, exhalamos. Inhalamos profundamente, sintiendo el aire en la caja toráxica. Ya estamos preparadas para comenzar con estos saluditos. Vamos a girar hacia el lado izquierdo, tomando la punta del mat que Clary no tiene, pero no importa. Vamos a juntar los pies, soltando los brazos. Vamos a girar las palmas de las manos hacia afuera y con una inhalación vamos a elevar los brazos. Las palmas de las manos se están mirando. Vamos a empujar los hombros hacia abajo y estirar los brazos totalmente hacia arriba. Inhalamos profundamente. Al exhalar el torso desciende a los 90 grados y vamos a continuar el descenso. Acá puede pasar que las manos no lleguen al suelo. Si no llegan no pasa nada, las voy a colocar sobre las piernas, pero voy a mantener bien extendidas la parte posterior de nuestras piernas. Por supuesto, si llegan al suelo buscamos las manos al suelo. Inhalando vamos a llevar la mirada hacia adelante, alargando la columna completamente, manos en el suelo o en las piernas. Y vamos a dar un gran paso con la pierna derecha atrás y un gran paso con la pierna izquierda atrás, buscando la postura de la tabla. Fíjense, acá necesitamos que las muñecas y los hombros estén en línea, el cráneo, los hombros y las caderas también en línea. Vamos a inhalar profundamente y al exhalar, si no tengo mucha fuerza en los brazos, voy a apoyar las rodillas en el suelo y voy a buscar el roce de los codos en las costillas. En la postura de chaturanga, estiramos en peines, vamos a abrir el pecho hacia adelante, embullan gasan, elevamos el pecho. Si hay dolor en la zona lumbar, en la zona baja de la espalda, suban un poquitito, si no, permitan realmente el ascenso. Apoyamos los dedos de los pies en el suelo, inhalando, adho mukha, elevamos caderas, fuerza en el empuje de las manos. Separa bien los dedos de las manos, Clari, y busca el apoyo de las palmas. Empujen el suelo con fuerza, permitan que la espalda verdaderamente se estire, sientan como si una mano estuviera entre medio de los homóplatos. Vamos a subir a las puntas de los pies, flexionamos rodillas, miramos entre manos y acá se puede dar un salto o se pueden dar dos pasos hacia adelante. Alargamos columna, inhalando, y al exhalar nos plegamos sobre nuestras piernas. La espalda recta va a subir los brazos por fuera, inhalamos, giramos las palmas hacia afuera y exhalando descienden los brazos. Vamos a repetir el movimiento, pero le vamos a dar un poquito de dinamismo, a ver cómo nos va. Inhalando subimos brazos, exhalando nos plegamos. Alargamos columna hacia el frente, inhalando, acá podemos saltar o dar dos pasos a la tabla. Chaturanga, si tengo fuerza en los brazos, desciendo directamente. Buya en gasana o urba muca, busco la apertura del pecho. Adho muca, exhalamos. Exhalamos. Acá buscamos recuperar el aire, siempre por nariz la respiración, y en cada exhalación permitan que el ombligo vaya hacia adentro. Bien separados los dedos de las manos, fuerza en el empuje. Subimos a las puntas de los pies, flexionamos rodillas, miro entre manos, puedo saltar o caminar. Alargo columna hacia el frente, inhalando, exhalo y me pliego. Brazos arriba, descienden los brazos por los costados, cerramos los ojos, respiramos profundamente. Eso es saludo al sol A. Lo vamos a repetir por última vez y vamos a hacer el saludo al sol B. Un par de saluditos en la mañana y la energía se siente que empieza a subir. Elevamos brazos, inhalando, nos plegamos al exhalar. Alargamos columna hacia el frente, inhalando, tabla, chaturanga. Urba muca, buyangasana, adho muca, respiramos. Excelente, claries, espalda. Busco bien el empuje de las manos para sentir que la columna verdaderamente se está estirando. Subimos a las puntas de los pies, flexionamos rodillas, saltamos o caminamos. Alargo columna, inhalando, exhalo y me pliego. Brazos por fuera, inhalo y subo. Descienden los brazos, cerramos los ojos un instante. Nos tomamos varias respiraciones profundas, sobre todo la exhalación. Acuérdense de exhalar. Y vamos a prepararnos para la variante del saludo al sol B. Es un poquito de un poquito más de esfuerzo. Exhalamos todo el aire. Utkatasana, la postura de la silla. Como si te fueras a sentar en un banquito. Estiramos los brazos, las rodillas no se están tocando. Hundimos el ombligo y traemos la pelvis hacia adelante. Inhalamos en la postura. Estiramos piernas, los brazos por fuera. Utanasana, nos plegamos. Alargamos columna hacia el frente nuevamente. Saltamos o caminamos a la tabla. Chaturanga. Urbha mukha o guyangasana. Adho mukha. Vamos a llevar el pie derecho entre las manos. Y vamos a apoyar el talón izquierdo en el suelo. ¿Sí? Buscamos subir el torso. Elevamos brazos en la postura del guerrero uno. Avanza la pelvis. Eso es. Inhalamos. Tabla. Chaturanga. Puyangasana. Inhalo. Adho mukha. Exhalo. Pizquierdo entre manos. Talón derecho al suelo. Guerrero uno. Inhalo. Manos al suelo. Tabla. Chaturanga. Exhalo. Urbha mukha. Inhalo. Adho mukha. Respiro. Empieza a sentir realmente el cambio en la circulación. Se empieza a activar toda la musculatura del cuerpo. Subimos a las puntas de los pies. Flexionamos rodillas. Saltamos. O damos dos pasos adelante. Alargo columna inhalando. Exhalo y me pliego. Utkatasana. Postura de la silla. Estiro piernas. Brazos por fuera. Cerramos los ojos. Exhalamos profundamente. Inhalamos profundamente. Vamos a elevar los brazos por última vez. Entrelazamos los dedos de las manos. Girando las palmas hacia arriba. Busca estirarte totalmente. Nos vamos un poquito hacia atrás. Buscando la apertura del pecho. Juntamos las palmas de las manos que descienden al centro del pecho. Seguimos con nuestros ojos cerrados. Conectamos con el latido del corazón. Esta serie que acabamos de hacer hoy es una rutina perfecta para cada mañana. En cada exhalación vamos conectando con ese latir. Y vamos a cerrar nuestra práctica agradeciendo. Por lo que quieras. Por lo que sientas. Yo les agradezco como siempre a todos ustedes. Espero que les sirva la rutinita. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estuviste? Es activo. Se siente que activa y no más. Sí, se siente. Eso es lo que yo les decía. Por ahí es una práctica que es bastante dinámica. Quizás no es apta para todo el público. Pero la anterior que habíamos hecho era una variante más suave del Salud al Sol. Claro. Esta variante es una variante mucho más activa. Pero vos lo sentiste. Ahí no más te sube toda la temperatura. Y entonces uno empieza como con otra actitud. Me encanta. Espectacular. Así que gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias. La próxima le toca al caballero del living. Ahí voy a estar yo. Ahí lo quiero ver. Te toca. Todas paros de cabeza. Los espero en el espacio a hacer práctica de yoga. Perfecto. Ahí estamos viendo el Instagram de Vale para que vayan a seguirla. Espacio Silvestre Oc. De esa manera la encuentran para, bueno, sumarse a sus clases, a sus talleres, que están buenísimos. Sí. Yo tengo que agradecer la vuelta. Esa es la mismación.